Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Hernández visitó al presidente electo en la casa de Nariño, donde se le vio sonriente y con una cara amistosa. Posteriormente, el excandidato presidencial publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en apoyo al cambio durante el gobierno Petro. Las cámaras del encuentro captaron el momento en el que Petro y Hernández se dieron un apretón de manos y un abrazo que dejó ver su cercanía. El exalcalde de Bucaramanga aseguró que le afirmó al presidente electo Gustavo Petro su compromiso para formar parte del acuerdo nacional que propone y planteó que espera que ese acuerdo conduzca a un cambio real en Colombia. En esta nueva cita, Hernández se le vio solo ante los medios de comunicación afuera de la casa de Nariño. Sobre la reunión que sostuvo con el mandatario, dijo que ya su renuncia estaba erradicada, pero que estaría en el Congreso hasta el 25 de octubre. Además, habló sobre el trabajo que realizará hasta ese día y destacó que su prioridad es Colombia. Yo no he renunciado a la crítica ni a la oposición. También tengo que decir que lo que me parezca bueno, tengo que apoyarlo. El compromiso mío no es con Petro, es con Colombia, afirmó el exsenador. Durante la intervención, Hernández también reconoció que las encuestas nunca pronosticaron su victoria y que llegó a repuntar de milagro. El exsenador también se refirió a su paso por el Congreso. Mi conciencia está tranquila, hice todo lo posible. Seguramente a juicio de muchos colombianos dicen que me faltó, seguramente. Mis fuerzas y mis capacidades llegaron al máximo. Me entregué a Colombia. ¿Pero qué piensan ustedes? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Están subiendo este tipo de contenido.